Hola, algunos ya me conocen. Soy Sara. Ahora aprenderemos cómo manejar los residuos sólidos cuando cuidamos en casa a una persona enferma con coronavirus. Recuerda que en casa tenemos una bolsa, donde reunimos todos los residuos comunes. Esta será nuestra bolsa número uno, preferiblemente de color blanco o negro. En la habitación donde descansa la persona enferma, debemos colocar un contenedor con tapa que permita cerrarla herméticamente. En su interior debemos colocar una bolsa de plástico, de color diferente. Esta será la bolsa número dos. En esta se deben colocar todos los residuos generados por el paciente en aislamiento, así como los de su cuidador. Guantes, pañuelos, mascarillas, papel sanitario, batas, etc. Jeringas y agujas para desechar hay que colocarlas entre un plástico duro o cartón, rociarle un desinfectante y finalmente colocar todo esto en la bolsa número dos. No se debe realizar ninguna separación para el reciclaje de esta bolsa con residuos altamente contagiosos. Al momento de sacar los residuos de nuestro hogar, debemos tener una bolsa número tres, mucho más grande, donde colocaremos la bolsa número uno y la número dos. Debes tener mucho cuidado en no romperla o rasgarla. Después, debes lavarte las manos con agua y jabón. Para sacar los residuos de casa, tome en cuenta. Hacer un nudo seguro y amarrar la bolsa con un cordón, teniendo el cuidado de no romper la bolsa. Rociar lavandina diluida o alcohol al exterior de la bolsa. Sacar la bolsa al contenedor, al canasto elevado del piso o entregar al carro basurero. Luego de dejar los residuos, debemos lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. Posteriormente, usar desinfectante a base de alcohol. La empresa de aseo o el gobierno municipal de tu ciudad te comunicará si debes hacer o no la separación de materiales reciclables durante este tiempo de pandemia. El manejo adecuado de los residuos protege nuestra salud, la de nuestra familia y de los trabajadores de aseo urbano. La salud es responsabilidad de todos.